¡Suscríbete al canal! 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 Claro, bueno para hablar, bueno para hablar, pero aquel no sé. Ponga la harina. Toma, Juanqui. Ya ponga la harina. Un ratito, un ratito, estoy untando todo. Después te voy a dar la mano. Ay, Dios mío, masa. Ya, ahora si no, no hay formas más baratas de hacer televisión en este mundo. No, ya no pongas más. Ya. ¿Y ahora qué hay que hacer con la harina? Igual, da la misma huella. Por todo lado. Lo que quiera me lo devuelve. Golpele la... ¿Y el horno ya está? ¿A cómo tiene que ser? Se está haciendo grumos. No tengo idea. A Calín. Aguas, aguas, se está haciendo grumos. Está bien, está bien, está bien. Por todos lados tiene que llegar. ¿Todo? Mix. Sí, porque esto ya está listo. Ay, no, no está listo. ¿Y en Royal? Al final. Ay, Ricardo. Tres cucharillas al final. ¿Y la cucharilla? Ahí están. ¿Ves? Yo no me acordaba, Ricardo. Es que seguía usted con la harina. ¿Y Ricardo? ¿Y Ricardo? Yo le doy las características de este horno fabuloso. Que nos va a permitir disfrutar de este riquísimo queque. Es el horno eléctrico rocicero Astor. No debía haber salido. Creo que es bolita. ¿Y las bolitas? No, póngale más, póngale más. Sin miedo. ¿Sí? Sí, traiga. Es que tengo miedo. No, no, es que si le ponen, le pasa el dedo, le está quitando la seca. Yo por si acaso. Uno más. Ay, concha. Ya está. Ya. Ya está. Ya está. Uy, no, no, no. Hágale girar, sin miedo, de verdad. ¿Tanto? Sí. El excedente lo hace salir. Exacto. ¿Y esto ya está? ¿También? Sí, ya está. Juanca, ya necesitamos el molde. Salta como si fuera chiquito, ¿no? Ya está. En manualidades. ¿Y qué iba? Ya. ¿Ya así? Ya. A ver. ¿Así? Ahí está perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, ahí póngalo para que se vea bien. ¿En adinado? Ya, yo voy echando y tú vas dando la vuelta. Yo voy, muy bien, ok. Pero trate de ser buena mamá. Ay, Dios mío. ¡Oh, pero que son expertas! Yo no voy a comer ese queque, tú, tú. ¿Usted sí quiere comer otro? Eh, me voy a comer un queque, si sigo jorobando. Mire qué bueno. Ah, la mano. A ver, quiero tomar un ratito. Vamos a poner todo. Los noches culinarios son ignatos. Ya sabemos a qué nos podemos dedicar. Sí, claro. Sí. Iremos aprendiendo porque al ritmo que vamos, nos vamos a terminar dedicando a pasteleros. ¿Ya, no? El horno no respondo yo. Eso lo manejó Ricky desde temprano. Ya. Ya. Listo, ahora sí, lo ponemos al horno. Pero una... ¡Tan, cha, cha, cha! Una limpiadita de gordo de afuera. Una limpiadita porque se va a quedar... Según nuestra receta dice media hora en 45 minutos, no sé... ¡Ah, pero bárbaro! Como solo tenemos media hora de programa... Ya queda. Ya. La gente no va a terminar viendo nuestro desastre. Ahí va adentro. ¡Tan, cha, cha, cha! Nuestro horno eléctrico. No se lo vas a torno. No, está bueno. No, está bueno. No, está muy bueno. No, está muy bueno. Te voy a rebajar a 200 en temperatura, 200 grados centígrados. 220 decían, a ver, ahí, ahí. No, es 220, es la corriente, la corriente, la corriente, la corriente, la corriente, el soltaje. ¿No era 110? No, ahí está. Ya, mientras esto se... ya se termina en el horno, en nuestro queque, vamos a la música. Bueno, tenemos a invitados especiales aquí en el programa, con nosotros listos y dispuestos para ofrecernos una antesala de lo que va a ser una presentación. Ah, es sacándose la cosa acá. ¿Ya que la sonidista no reacciona? Bótere, la chica de allá está pidiendo su ropa. Sí, sí, sí. Para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!